Estamos en el Ecuador, hola, estamos en el Ecuador, el Ecuador es un gran polvorín, en este día, bueno en este día, ya en el año nuevo, esa, mira eso que me están quemando ese niño este, esto es, como quien dice, este es un año viejo, en el año viejo, en el año viejo, y recibimos allá, recibimos, 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 recibimos el año nuevo que Hernández se me metió. Esa es la tradición del Ecuador, la tradición del Ecuador, esa es la tradición del Ecuador, que es más del año viejo, que es un anidote con una figura de un animado, figuras públicas, etc., esa es la tradición del Ecuador, aquí en el Ecuador, mire como están quemando ese por todos lados, los años viejos, y de acá hay otros, hay muchos gente en diferentes países que no saben, hay muchos gente en diferentes países que no saben, cómo es la tradición del Ecuador, uno lo acelera de una manera, otro de otra manera, pero en Ecuador es así, la gente está haciendo gasolina, también tiene gasolina, también tiene gasolina, por allá mire, por todos lados queman los años, ahí la bulla, la bulla, ahí le van a prender, allá están quemando, acá también, y ahí sale, y todo el mundo sale a la calle a desearse un feliz año nuevo, que tengan un feliz año nuevo, está bien, así, bueno, ahorita, ahorita, los que tienen, los que tienen en sus casas, los que tienen en sus casas, van a sus casas, van a, en esta hora siempre, en este momento siempre, la gente Wirtschaft, comer, 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 que tenga grande vida, aquí está en beslenidio, aquí están mencionando, 边 de Pacwa,边 de Pacwa es un plan tradicional que hacen para navidad, para navidad, aquí está una betilla de vino, una betilla de vino, que vino y se fue, Esta es la tradición aquí en el Echadero. Ahí se reúnen un rato, unos se embriagan, otros van a comer, otros van a dormir. Y hay gente también que no tiene ni para comer sin pan. Otros están presos, otros están enfermos, otros tienen problemas en su hogar. Su hogar se ha despedido, se separan las familias. Bueno, en todas partes del Ecuador, en todos los barrios del Ecuador se queman muñecas. En algunos barrios se queman 20, 30 muñecas. El Ecuador ahorita es un polvorito. Esa es la tradición que tenemos acá en el Ecuador. Y salimos todos afuera a desearnos que tengan un feliz año nuevo. Dámosle el 2020, 2020, que tengan un feliz año nuevo. Felicidades para todos mis seguidores. Que Dios los bendiga, que pasen bien y disfruten de este año. Pero sin embriagarse, sin borrachera, disfrutando un rato y después quizá dormir. Porque mañana es otro día. Ya estamos hoy, ya estamos primero de enero del año 2020. Gloria a Dios, bendiciones para todos y que nos vaya muy bien. Gracias por ver el video.